Y es amor Me preguntes como está yo que he hecho estos días Y ya no estás La verdad ni yo sé cómo ha aguantado estar tan solo sin tu mirar Falta el aroma de tu pelo en mi almohada Aún me despierto y lloro en la madrugada No he aprendido a olvidar Me tienes que enseñar Estoy aprendiendo a vivir sin ti Porque si no lo hago voy a morir Abrazado un recuerdo que no volverá Esperando un milagro que no pasará Estoy aprendiendo a vivir sin ti Estoy aprendiendo a olvidar tu amor Por favor dime cómo calmar el dolor Dime cómo despierto del sueño de terror Estoy aprendiendo a vivir sin ti Ven dime y cómo calmar mi sufrir Dime cómo por favor Que es muy difícil olvidarte Y así sale el mecha corteña Estoy aprendiendo a vivir sin ti Porque si no lo hago voy a morir Abrazado un recuerdo que no volverá Esperando un milagro que no pasará Estoy aprendiendo a vivir sin ti Estoy aprendiendo a olvidar tu amor Por favor dime cómo calmar el dolor Dime cómo despierto del sueño de terror Estoy aprendiendo a vivir sin ti Ven dime y cómo calmar mi sufrir Dime cómo por favor No, 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 no Gracias por ver el video